¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en un nuevo vídeo de 3DS. Está dedicado a uno de los nuevos temas que podemos comprar en la tienda de temas, tanto europea como americana. Al menos en la tienda de temas, europea está de oferta, cuesta la mitad, que es un euro. Y la verdad es que un euro por este tema mola bastante. No está mal, no es caro, como veis es un tema que incluye imágenes de diferentes secuencias del juego, que son chulillas. Pero lo que mola más del mundo mundial es que justamente tiene por detrás el tema principal del juego, que es Jump Up Superstar. Y simplemente lo escuchas y es que luego tienes la musiquita en la cabeza todo el día, entonces es bastante recomendable. Bueno, lo vamos a escuchar de mientras. Bueno, hemos llegado ya a cómo son las carpetas, que era el otro punto al que quería llegar. Como veis están decoradas con capi. Y por dentro, pues simplemente, pues es, no sé, rosita, rojo, yo que sé, y blanco, ¿vale? Que mola bastante. Y aquí tenemos pues cómo se decoran los juegos. Los juegos tienen su musiquita al entrar, ¿eh? Mola, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a salir. Que también tiene su tonito. Y nada, espantanos, simplemente pues os quería traer este nuevo tema que me he pillado por si os interesa. Y yo creo que está bastante bien, por un euro, pues oye, mira, para decorar la consola mola. Eso sí, Nintendo, así como sugerencia, ya que Super Mario Odyssey es un juego de Switch, ¿qué tal si añades los temas a Switch? ¿Qué tal? Yo creo que a muchos espantanos les gustaría. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.